El Instituto de la Juventud Municipal de Silao realiza varias campañas de prevención para los jóvenes, esto con la impartición de pláticas en escuelas y en ferias de la salud. Los temas principales que se toman en estas pláticas es la prevención de las adicciones, proyecto de vida, además de educación sexual, esto con la finalidad de prevenir las principales incidencias que surgen entre los jóvenes y darles una nueva visión para mejorar su calidad de vida. A lo largo de estos meses y desde que arrancó la administración 2018-2021, encabezada por nuestro alcalde José Antonio Trejo Valdepeña, hemos realizado varias acciones que impulsan el crecimiento y desarrollo de los jóvenes. Uno de nuestros principales pilares como Instituto de Apoyo a los Jóvenes son las pláticas y talleres que se llevan a diferentes escuelas. A lo largo hemos llevado 19 pláticas en distintas escuelas dentro del municipio. Se ha tenido participación en dos ferias de la salud con nuestro módulo de actividades lúdicas. Los temas que abordamos en estas pláticas son prevención de adicciones, proyecto de vida y educación sexual. Únete, el programa de limpieza que promueve el municipio de Silao. A través de este, jóvenes siloenses ayudan a limpiar diferentes zonas del municipio, colonias, parques y ríos. Esta campaña ayuda a la enseñanza del medio ambiente, la sustentabilidad y la limpieza. El instituto promueve de igual manera la campaña Empodérate, con el cual se pretende dar financiamiento a proyectos presentados ante las Naciones Unidas. Manejamos también varias campañas, dentro de las cuales me gustaría destacar. La de Únete. Esta consiste en realizar jornadas de limpieza, en donde buscamos la integración de la sociedad para un bien común y el cuidado del medio ambiente. Otra campaña muy importante que realizamos fue la de Empodérate. Se vinculó a jóvenes de comunidades de Silao para que pudieran presentar sus proyectos productivos ante el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y estos pudieran obtener financiamiento para llevarlos a cabo. Los jóvenes son el futuro, por esto se les debe prestar atención al rumbo que tomarán. El Gobierno Municipal de Silao apoya a la juventud, invitándolos a incorporarse a una sociedad de manera productiva. Para el sistema de noticias Debe Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.